Hombre, tú tienes y lo que es una función. ¿Sabes lo que es una función o no? Hombre, yo voy a lo primero que te va a costar trabajar, que es el dominio. Dominio es una función, es el conjunto de valores de x que tienen y. Por ejemplo, el dominio de la función tiene novia, es el conjunto de tíos que tienen novia. Vamos a hablar de los homosexuales, vamos a creer los tíos que tienen novia, ¿vale? ¿Tiene novia? ¿Tiene novia? No, entonces no forma parte el dominio. Yo sí, Tomás, ¿tú tienes novia? Entonces Tomás no. David tampoco. Mi amigo Pedro tiene novia, forma parte. Y los demás, está ahí fuera del dominio, ¿vale? Porque no se puede decir. ¿Quién es la novia de Luis? Manoli. ¿Quién es la novia de Pedro? Paqui. ¿Quién es la novia de Tomás? No hay respuesta. Entonces, hay funciones cuyos dominios son todos los números. Por ejemplo, si yo te pongo f de x, es como se representan las funciones. X cuadrados, tú puedes hacer una tabla de x cuadrados y tú coges todos los números. ¿Vale? Menos 3 cuadrados, 9. 4, 1, 0, 1, 4, 9. Pues R tiene A para todos los números. Entonces el dominio de esta es todo R. Se pone así, dominio, todo R. Pero hay una función, por ejemplo, esta. Que tú no puedes hacer la tabla entera. No puedes hacer la tabla entera. 1 entre menos 3 se puede hacer. 1 entre menos 2 se puede hacer. 1 entre menos 1 se puede hacer. 1 entre 0, ¿cuánto da? No sé si te va a te atropellar. 1 entre 0, ¿cuánto es? 1 entre 0, ¿cuánto es? 1 entre 0, ¿cuánto es? No es 0. 1 entre 1, 1. 0,5, 0,33. 1 entre 0, ¿tienes la calculadora ahí? Pongo 1 entre 0 a ver lo que te dice. No se puede hacer. Es el principio de la tarta. Si tú tienes una tarta y te vienen tres amigos, la puedes repartir. Pero si no te viene ningún amigo, porque tienes una vida muy triste y no tienes amigos, no viene de tu cumpleaños. ¿Quién se come la tarta? ¿Quién se come la tarta? ¿Tú te la comes? ¿Qué pasa? A mí no me he tomado la tarta. ¿Por qué me miras? ¿Tienes un problema o qué? ¿Tengo bonos en la cara o...? ¿O si no sería al revés si no tienes tarta con el de tus amigos? No, si tengo una tarta, lo que no tengo es amigos. Una tarta la quiero repartir, no tengo amigos. No, como yo entera. Entonces hay funciones como esta, donde el dominio no es todo R. Aquí el dominio es todo R, salvo el 0, porque para 0 no existe. En general, para una función que tiene que ir en el denominador, se sigue el siguiente algoritmo. 1, igual al denominador a 0. 2, resuelvo. Y 3, el dominio es todo el número menos la solución. De la ecuación. Por ejemplo. 1 partido 2x menos 6. ¿Cuál es el dominio? Igual al denominador a 0. X igual a 3, el dominio de todos los números menos el 3. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio de...? Me da igual lo que hay arriba, ¿eh? Lo que me importa es lo de abajo. X cuadrado menos 4 igual a 0. Más 2 y menos 2. Entonces el dominio sería todo R, menos el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque el 2 hace que esto sea 0 y me da un número partido 0. Copia. Tengo que explicar. ¿Cuál es el dominio de todos los números? ¡Gracias!